Hey mi gente, ¿qué tal? De este lado un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como El Mudo Búbú. Y este es El Compló. Bienvenidos. Bien, bien. Estamos aquí reunidos todos tempranos por una situación agravante. Y delicada. Que le voy a pedir a todos los muchachos que piensen bien lo que van a decir. Porque es un tema muy delicado. Es algo que viene pasando de hace mucho con Yailin y Tecachi. Eso sucedió. ¿Se detapó cuando fue que se detapó, John? Eso fue hace... ¿Ayer? ¿Ayer o no fue ayer? Ayer, ayer. Comenzó desde antes de ayer. Ella empezó con la foto que subieron. Que ella la desmintió. Y luego ayer ya se detapó el audio. El sonido comenzó ante noche. Ante noche cuando subió en la foto. Exacto. Pero ella lo desmintió. Cuando subió en la foto, ella sale desmintiendo al otro día. Exacto. Pero ya ayer fue el boom. La realidad. Ayer fue la realidad. Mira, yo del tema no estoy muy empapado hasta ayer que le presté atención. Callejón, tú como farándula, que tiene una página bien activa, tú debes saber cómo inició todo esto. Llegó copiar y lo dijeron. Comenzó con la foto que subieron de ella golpeada. La golpeada. Que esa fue cuando pasó supuestamente que la atropelló. No, que la atropelló. Que la atropelló. Sí. Luego, anoche, ella le manda, ella llama a los fóqueros, a Santiago Matías, pidiéndole ayuda. Por eso yo digo que el ángel de Jailín es Santiago Matías. Santiago Matías. Porque lamentablemente, como ustedes van a estar viendo en este video, más adelante, todas las personas cercanas a Jailín sabían lo que estaba pasando y nadie dijo nada. Absolutamente nada. Es el ángel y el demonio al mismo tiempo. ¿Pero cómo así? Usted quiere siempre defender y dedicar a los fóqueros. Yo no lo estoy defendiendo. Él lo está... Porque si él es bacano, él hace la denuncia sin publicarlo. No, es que... ¿Por qué tiene que publicarlo? No, es que a los fóqueros desconocía lo que estaba pasando exactamente. Eso no tiene que ver. O sea, vamos a... Si soy yo, yo resuelvo la vaina por abajo, sin cámara. Y luego lo publico. Pero ¿cómo al mismo tiempo? Dicen que vamos, ven, llorando la chamaquita y vaina. O sea, tú entiendes que... No, pero es que... Él la quiere ayudar, pero quiere sacarle beneficios. Pero mira, te lo voy a poner sencillo con respecto a los fóqueros. Lo que viene con a los fóqueros, ¿verdad? Eh... A los fóqueros, antes de llegar a su estudio de grabación, recibe la llamada de Yailin. La cual él grabó. ¿Para qué? Para cuando él llegue a su programa. Hacer contenido. Hacer contenido con eso, claro está. Pero, con la salvedad de que eso sea prueba para Yailin. Porque hoy en día, hoy en día, Yailin es la que está presa. Yailin es la que está como si ella fuera la delincuente. Como que ella fue la que dio golpe. Como que ella fue la que le faltó el respeto a Tecachi. Está bien. ¿Entiendes? Si él, por ejemplo, se resuelve. Manda el seguridad, como él estaba haciendo en vivo. Resuelve todo. Y yo voy a hacer en vivo. Ah, mira, lo que pasó ayer fue todo. Ayer ya el internet y ya estaba para la calle. Lo que pasa es, hermanito, que eso es una bola caliente. Entonces, él no la va a dejar pasar. Para mí, yo pienso que él se aprovecha. Si tú tuvieras la oportunidad, tú, tú, tuvieras la oportunidad, tú lo hubieses hecho ayer mismo también. De ayudarla y... De ayudarla, de hacer lo que sea que haya que hacer. Y lo sube también. Y lo sube también. Yo la ayudo. Porque si no, si no se va a virar. No, no creo. No, no, no. Si es que se va a ir a virar hoy porque se fue a virar por él. Te voy a resumir. O sea, lo feo que él no hace eso. Tú sabes que yo tenía un problema de hace mucho. Sí, claro. Y se va a ver como que si él estaba buscando sonido. Que no era real. Que mucha gente todavía piensa que es mentira. Entonces, a lo que él dice, bueno, o a mí me creen o me creen. Y tuvo que hacer eso, lamentablemente. Y yo te voy a decir algo. Tú sabes cuando yo vi que había problema de verdad. Y que no todo era un sonido. Un día antes del concierto de a lo que. Que Yailin hace una videollamada con a lo que. Y Tecachi le dice en la videollamada. Deja de joder tanto que ya no va para allá. Entonces, Santiago Sequilla. No sé si ustedes dieron ese live. Claro que sí. Sí, sí, claro que sí. Para mí, tú debes saber el sonido. Y él dice, tú la tienes secuestrada. Sonido y no fue. Loco, y no fue. Y no, 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 no. Exacto. No pensábamos, todo el mundo pensábamos que era sonido. Yo pensé que era sonido hasta cuando subieron la foto antes de ayer. Exacto. Ayer fue que yo dije, ah no, la vaina va a vencer. Y no obstante, en el concierto, ya lo fue que él venía, sabía más o menos lo que estaba pasando. Pero, si él lo decía, iban a decir el team Jailin, lamentablemente, y el team de Tecachi, que es lo que estaba buscando sonido. Pero él comenzó a hacer la advertencia. Porque es el problema. Mira, a esos muchachos de La Vega, nadie le creía. Ah, ahora todo el mundo le cree. Ahora todo el mundo le cree. Pero también hay que creer a la Fogón, entonces. Santecachi, oye. Hay que creer a la Fogón también. Santecachi, porque así que hay que ponerle. Es Santecachi. Ese tipo hizo un like, como queriendo poner en ridículo a Jailin, como que Jailin es la loca. Y él es el único que está de acuerdo. Como que Jailin es la agresiva, como que Jailin es la que le daba golpe a él. Y él no tiene ni un raguñito. Jailin está todo partida. Le despegan hasta la peluca. Es que el tipo es un cerebro, mira. Uno de los primeros videos que se fue en virales fue este. Para que lo ponga, el editor. ¿Por qué tú le estabas mirando al cura ayer allá? ¡Habla! Él la está poniendo ahí. Sí, la pone a ella como... Sí, es verdad. ¿Viste? Tienes que grabar porque nadie sabe cómo tú eres en la vida real, mira. Como que ella es la gracia. Yo te puedo decir, te voy a decir, te voy a decir algo sobre eso. Déjame hablar, Álvaro. Déjame hablar que quiere, quiere cogerte el espacio para ti solo. No te dejo hablar, ¿no? ¿Eh? No te dejo hablar. ¿Por qué? John y este, los forzadores de poca. ¿Por qué? A santo que asaran. Voy a hablar, voy a hablar. Habla mudo. Tú sabes, no te pongas serio. Tú sabes que, qué estaba pasando con Tecachi y Jailín. O mejor dicho, con Tecachi. Que Tecachi venía planeando eso hace mucho tiempo. Oye, ¿por qué? Él hacía grabaciones. Siempre hacía grabaciones. Lo que pasa es... Con el objetivo de ahora, guardarlo como pruebas, señores. Lo que pasa es que Tecachi vive en Estados Unidos, no vive aquí. Sí, ok, yo sé que sí. Pero, ¿por qué no aparecieron los videos de Jailín cuando él la estaba grabando? Que están apareciendo ahora. Porque ella se aseguró. Pero él pensaba que no. ¿Entiendes? O sea, él quería arruinarle la carrera a Jailín. Yo en verdad, ahora mismito, ahora mismito, lo ponen ahora callejón en ese video. Ahora mismito, yo lo que tengo es una confusión en mi mente, pero bien cabrona. ¿Por qué? Porque vi muchos videos de Jailín dando problemas, de verdad. Dando batazos, dando de todo. Por eso es porque se la llevan prenda. ¿Me entiendes? Pero que también estoy viendo unos videos ahora de este chamaquito, Cisnay, también dando problemas. Pero que también pienso que Tecachi siempre ha sido un tigre que ha estado involucrado con los problemas. Porque aquella vez que le dieron los fuestazos en el gimnasio, como le han dado sacos de paliza más, entonces hay que ver quién es el problemático de los dos. Los dos tienen casos de agresividad. Los dos. Porque acuérdate lo que pasó en el salón con Jailín. O sea, ellos son dos problemáticos. ¿Qué pasa? Los dos se aseguraron. Cada quien grabó su video. Por eso viene el día hace mucho ese lío entre parejas agresivas. Él te da y ella le da. Entonces, ahora se tapó la vaina. Lo que me quilla es la gente que estaban alrededor. Ese pájaro del diablo, dice que la Piri. Ahora dice que hablando. ¿Por qué no habló antes? Vamos con eso, vamos con eso. Con respecto a la Piri. A veces. Vamos a hablar con fundamento. O le va a dar. Defender a la Piri. ¿Tú sabes qué pasó? En el cumpleaños de Cataleya fuimos todos vestidos y todo. Fabuloso. Fabuloso. Ahí estaba su madre, ahí estaba Cataleya, que es su hija. Él subió al cumpleaños. ¿Y sabes qué dice en el cumpleaños? Él le dio un traño para allá y le dio la puerta de tu hermano. Vamos a seguir con la misma vaina aquí todos los días. Con el maldito tono. Porque cuando estemos grabando, cuando ves ella. Me están mandando. Pero está bien, cuando estés grabando, quítale el tono al celular. En todos los videos le tengo que echar el mismo gocho. Le gusta echar mejor. Sigamos con la Piri. Sí, sí, con la Piri. Ponlela con el video, ahora un poco interrumpiste con ese sonido. La gente no escuchó. Yo ya, eso es para el copyright, eso es estratégico. Está bien, está bien. El video no es de nosotros. Está bien. Mira, no culpemos a la Piri. ¿Cómo que no, Frank? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tú no. Oye, tú no puedes culpar a la Piri. La Piri explicó ayer que ella es conocida. Él, él, él. Bueno, él. Ella, ella. Ella, ella. Ella, ella. Ella, entonces. Cállense. Está bien. Son conocidos. No es que son cercanos. Mira, ella explicó que la mamá lo sabía. Camila lo sabía. Pero ya se caen las aguas cuando ella dice que su mamá lo sabía y no hizo nada. Entonces tú no puedes culpar a la Piri. Pero también yo te voy a decir una vaina. La única culpa que yo veo de la Piri es que ella tenga un medio de comunicación. Y tú, si ella lo decía, se le tapaba. Tengo una vaina. Debió de hacer. Que yo siempre me he encontrado como raro. Había una mejor amiga, que no sé el nombre de ella, que nos mencionó. Camila. Camila. Es una hembra ella. Sí, Camila. Ok. Junta con Yailin. Esa fue una de las que tampoco hizo nada. Y vio todo ese golpe. Segundo. ¿Por qué Yailin en todas las relaciones siempre tiene que estar con una amiguita? De invitada. Porque cuando estaba con Anuel, andaba con una morenita. La misma Camila. Esa es la misma Camila. No, no. No, no. Esa es la misma. Esa es la Kiki. La Kiki. La Kiki. Kika, Kika. Ay, no me voy. No lo voy a involucrar porque nosotros somos hombres muy serios. ¿Qué tú quieres decirnos? Tú estás llevando al demonio a tu casa. Porque ese video que salía ayer, que tú enseñaste, él diciendo, ¿y por qué tú le estabas mirando el culo a ella? ¿Quién era que le estabas viendo el culo? No, no, no. No, no, no. Esa mujer no corre, hermano. Esa mujer no corre. A la mujer es decir nada. Esa mujer no corre. Pero, claro. ¿Se merece que Jailín te prese? Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Tú eres como antidominicano, ¿no? Sí. Tú eres un tipo sin valores, ¿no? Es que yo tan allá, mi hermanito. Es que Jailín es una víctima, mi hermano. Pero, ¿por qué? La víctima aquí es Jailín. La víctima no es Tekachi. Yo te apuesto, es Tekachi. Mira esa niña, mariconazo. Mira cómo es de esas muchachas. Señores, este es uno de los Tekachi. No. Este es uno de los Tekachi. Abusador. No, no, te voy a dar mi opinión. Dale, dale, dale. Dale, me gustaría escucharla. Tú sabes que yo he visto? Que es, yo eso me acuerdo, Chris Brown y Rihanna. ¿Por qué? ¿Y por qué tú haces? ¿Por qué compás? Porque yo me acuerdo. Porque los dos eran agresivos. ¿Qué pasa? Ella tenía celo compulsivo. La celaba en todos lados. Celaba a Chris Brown en todos lados. Se fajaron. La que salió a golpear fue ella. ¿Verdad? El que salió preso fue Chris Brown. Pero vino, eso vino ya arrastrando. Uno lío entre los dos. Él me da y yo le doy. O sea, tú sí. ¿Qué pasa? Sí, pero... Que yo entiendo. A nivel de Tekachi, que él lo dijo en el... ¿Sabes? Que en el live estaba diciendo y que no, que... Que aquí yo no le doy. Si le dio, fue aquí que le dio. Pero allá él se está curando en salud. La que tiene que estar presa allá es ella. Hermano, ahora yo estoy confundido. Te lo voy a poner sencillo. Sí, pero qué mariconazo este tipo. Si la canción Narcisista fue para Anuel o para Tekachi. O para Tekachi. Ahí viene. ¿Y por qué con Anuel pasó lo mismo? Un tubo por ahí, ven. Ey, ey. Perú. ¿Por qué con Anuel pasó lo mismo y Anuel lo dijo? A una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. No, no es eso. Pero yo no te hablo, Anuel. No hay excusa. Yo no estoy diciendo eso. Tú te apoyando. No, no, espérate. No, no confundas. Líder. Ejemplo. Eso es lo que tú estás diciendo. Anuel. No, ustedes preguntaron si está bien que ella esté presa. Sí, exacto. Está bien que esté presa. Si fue allá, que ella dio. Hasta que no. No, con todos los videos que tú sigo. El lío que tú no estás entendiendo es que ella es una víctima, más brother. Ella es una víctima y ella se está defendiendo de los golpes que le están dando a ella. Sí, pero es que lo que está... ¿Quién es el que está todo roto? ¿Qué es lo que está grabado? ¿Es los golpes de él que está grabado? O sea, ¿y él es el que está todo partida? ¿Quién es el que está todo partido? Mira, te voy a decir. ¿Qué tienes sin dar? ¿Qué tienes sin dar? Te voy a decir algo. Ahí es culpa de los dos. Se la voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque salen dos videos, que en lo que yo hablo tú lo puedes poner. Uno, ella sale con un cuchillo. Sí, sí. Y el segundo, sale un seguridad quitándole el arma. Sí, pero yo no, óyeme, yo no voy, óyeme. Yo no voy con la violencia. Una acción que trae. Es que es un pedido de apoyar a la Dominicana. Es que yo no la estoy apoyando. Si no, que es una acción, trae una reacción. Una acción trae una reacción. El problema es de los dos. ¿Quién es más débil? La mujer. Entonces, Yailene, por regla, lo que está defendiéndose, mi hermano. Defendiéndose de un agresor. La política. Que la quiere matar, loco. Pero que uno no está diciendo que no. Lo que pasa es que el tipo fue inteligente. ¿Tú sabes lo que hizo el tipo? Agarró los videos que tenía Yailene en su celular. Pero tú sabes lo que pasa. Las leyes de Nueva York. No son como la de aquí. Quien tiene la prueba es quien tiene la de acá. Eso es lo que yo digo. Y lamentablemente, Sinai, lo que hizo fue borrar. Ahora, siguen saliendo la prueba. Y jodió a Yailene. Siguen saliendo la prueba. Otra foto de ella golpeada. Exacto. Sí, pero oye. Y la van a poner en pantalla una nueva. Y un celular. Ok. Dos celulares. Dos celulares rotos. Sí, pero hay una cosa. Espérate. Sí. Espérate. Sí, yo no tengo. La que grabó el video. Que fue un en vivo. Y ella grabó el en vivo así. En otro celular. Ahí no se vio golpe. Y fue de parte de ella. Porque solamente hay video de Sinai. Ella dándole. Porque Sinai le borró. Pero espérate. Sinai le borró los videos a ella. Está bien. Y la que recuperó el video. O sea, hay un video de parte de ella, de la amiga. Sí. Que hizo un like. No, pero tú no le ves los ojos abollados a esa muchacha. Pero espérate. Está bien. Pero cuando Anuel, ella dijo que ella se hacía eso. No hablemos de Anuel. Lo de Anuel es el pasado. ¿Pasado? Estamos hablando de Sinai ahora mismo. Pasado no es la misma persona. Es que es la misma persona. Se está buscando conclusiones. ¿Cómo así que son las mismas personas? Sinai es Sinai, Sinai es Anuel y Anuel. Yo voy a poner en la foto. Sí, pero no podemos mezclar una cosa y la otra. Esa es la foto que me están mandando. Y tú peleándome a mí. Foto. No, esa tú me vas a decir. Esa. Busca la foto. Foto. Porque necesito decir algo, por favor. Abollada. Tú me vas a decir que eso fue ella que se lo hizo. Están ahí. ¿Dónde la van a ver? Señores. Por favor. Yo creo que era un mariconazo. Un antivalor. Mudo. El error número uno que yo entiendo que cometió Yaelin. ¿Tú sabes cuál fue? Ajá. Salí a defender a ese hijo de su madre. Eso fue el error número uno que ella hizo. A la gente de Santiago. Es que tú estás viendo que el tipo un da... Ella. Ella. Angelito. Angelito. Óyeme. 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 Él es angelito. Óyeme. Óyeme. Embarazada. Le entró a siete gente. Señores. Mira, sí. Y le barató un salón. No estamos volviendo locos. Si la ley tuviera de mi lado. ¿Tú sabes qué yo hubiese hecho en ese caso? En el caso cuando él vino a darle a los dominicanos aquí. A los dominicanos. Que él vino a darle a los dominicanos. Dominicano no. O sea. No. Yo ni siquiera. Tres locos viejos. Yo ni siquiera lo meto preso. Dominicano del diablo. Este es un cogedor. Pero que dominicano del diablo. Ahora tú vas a poner el dique patriota. Eres Juan Pablo Liridual. Está bien. A los dos haitianos. A los dos haitianos que él vino a darle aquí. A los dos haitianos que fue aquí en este país que vino a darle. Aquí en este país. ¿Tú sabes qué yo hubiese hecho? Yo si hubiese sido la justicia. Porque por menos de ahí. A Tego Calderón. Por menos de ahí. Le provieron la entrada en este país. Porque existía un Freddy Vera goico. Que se puso los pantalones. Y dijo. Eso no se puede. Y no. Tego Calderón en tal altura del juego. Que no puede entrar el país. Señores. Yo le hubiese prohibido la entrada a Sinaias de país. Claro. Mírame. Cuando tú no tienes bases fundamentales para hablar de algo. Es mejor ni hablarlo. Tú dices por Álvaro eso. Claro. Por Álvaro que lo digo. Oye. ¿Por qué? No. Oye. ¿Por qué? Espérate. Espérate. Pero ¿por qué? Lo digo según la palabra de él. No por lo que está diciendo. Por lo que él está diciendo ahora. Es que ahí no sabemos legalmente qué pasó. Si el ministerio decidió descargarlo. Es por algo. Porque encontraron pruebas suficientes. ¿Tú sabes qué pasó legalmente? ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Déjame concluir. Te digo qué fue lo que pasó legalmente. Ah, pues es aquí que ellos están. Es aquí que ellos están. Te lo digo. Lo que pasó legalmente. Es aquí que ellos están. No, es lo de aquí. Es lo de aquí. Yo hablo de lo de aquí. Yo no soy de Estados Unidos. Ahora, lo de aquí. Te digo qué pasó legalmente. Legalmente pasó. Eso. Está bien. Hubo dinero. No. Y atento a mí. Sin temor a equivocarme, como dice usted, Mudo Vudú. Atento a mí. Ahí pasó eso. O sea, tú afirmas. Yo atento a mí digo que ahí pasó eso. Las autoridades se vendieron. Atento a mí. Me da un tiempo, Perú. Yo lo digo yo. Está bien. Atención. Espérate. Pero habla, coño. ¿Por qué te quedas prisao? Está bien. Ok. Yailín se buscó esto. Yailín se buscó esta mierda. Escucha, Yailín. Ay, coño. Tú te buscaste esta mierda. Oye, ¿por qué se lo buscó? Porque desde el primer día que te pusí en la mano. Ay, ay, ay. Desde el primer día que te pusí en la mano. Tú debiste, coño, de hablar. No, tranquilo. Barón. Es que me da pique. ¿Por qué? ¿Por qué diablos deja que llegue tan lejos? Barón, usted tiene que vivir la cosa para poder hablar. ¿A usted le han dado golpes? Es que no me lo van a dar. Pero espérate. Es que usted no sabe lo que vive una mujer. Es que debió de irse. Es que no es que debió de irse. Hermano, con la fuerza que tiene este cacho. O la fuerza que tenía este cacho aquí. Tú sabes que aquí en este país. Pero ella tiene amparo. ¿Qué a los fokers? Cállate la boca. ¿Qué a los fokers? No es a los fokers. El amparo de ella está bien. Entonces, tú no sabes el poder que tiene ese tigre. Tú lo sabes que aquí por 50 mil pesos te hacen un lío. Claro, se entiende. Entonces, hay que ver su punto de vista de ella. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Está bollá? ¿Ahora no van a pagar para que le hagan algo? ¿Está bollá? Ahora sí va a hablar. Pero se va a saber que fue él. Sí, pero ella debió de hacerlo antes porque ella tenía pruebas. Es que tú tienes que estar en el momento ahí de vivirlo. Es que tú no eres mujer, loco. Tú no puedes saber si él la tenía amenazación o no. Se entiende. Búscate el post que subió a Marta de ella para que entiendan eso. Él se ve que tenía mucho poder sobre ella. No, 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 no. Señores, señores. Es el problema de las mujeres de hoy en día, Franchi. Que es que aguantan sin necesidad. Ahora hay formas de defenderla. Si ella automáticamente sale a la luz pública y no sale de mintiendo que eso no fue así, que eso fue un accidente, porque hay un video diciéndolo. Y estoy contigo. Lo único que estoy diciendo es lo malo. Que tú no debiste de quedarte callada. Es eso, señores. Compréndanme. Bueno, no se sabe a dónde esto va a llegar. Realmente. Ya el linta cogía. Le dieron una... ¿Cómo que se llama? Una fianza. Una fianza de fianza de dólares. Algo asequible. Está bien. Sí, pero el supuesto... Ahí está en juego ya la visa de ella, loco. Sí, sí. Eso le va a dar mucho problema. Sí, pero que venga pa' acá. ¿Qué es lo que haces ahora ando pa' allá? ¿Qué visa el diablo? Este problema es de visa, loco. Porque ella no anda atrás de gusto tampoco. ¿Qué? No es atrás de gusto que tú andas. No es atrás de gusto. Es atrás de cuarto. Atrás de cuarto. Es efectivo. Es verdad, es verdad. Entonces aquí tú pones a josear tu cuarto. Ahí se la doy al mudo. Ella no necesita a ningún hombre. ¡No! Para ella josear lo suyo. Porque ella tiene su viralidad. Usted la va a viral, mi hermana. Claro, la tiene. ¿Qué dije? El Instagram lo tiene él. Sí. No importa, pero yo te voy a decir algo. Hay que ver que ella le filmó a esa compañía de Tecachi. Hay que ver ahí también. Hay que ver. Porque yo en el video dije que él no tiene un peso. Él le quitó todo. Él le quitó todo. Prende todo el mundo. Pero cuando Anuel también fue. Ella ya le dijo lavador a Tecachi. La historia se repite. Cuando Anuel fue igual. La historia se repite. Ella ya le dijo lavador a Tecachi. Le dijo que es que maldito lavador. Eso es lo que tú eres. Que le regala cartera a la gente en las redes y se la quita después. Ahora, para terminar esto, para no mudar mucho el tema. Vean acá, espérate. Y tú subiendo un trozo de loco. Un doctor ahí. Dando opinión. Y es ahí. Bueno, pues el doctor es de los pocos que ha dado la... Dice una opinión de que es esa. Dice una opinión de que es perspectiva. Sí. Es un loco, mi hermano. Es un loco. El doctor es un tipo de respeto. ¿Tú también lo conoces, doctor? Claro que sí. Pero no es este doctor. Es un doctor. El odontólogo mío. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué opinó del tema? Ok. ¿Tú eres un freco, no? ¿Tú eres un freco, no? ¿Cómo tú me subes? ¿Tú eres un freco, no? Mira, él es tu hater. Yo lo sé. ¿Quién te sigue? Yo lo sé. Si no, esos hater son buenos. Mira, él me acabó. Que es que yo hacía un deluendo. Por lo menos no está sentado en los míos. No, pero yo no estoy en deluendo. Ya, 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 ya. Pero está sentado en los míos. ¡Te metí en la llena! Ya, 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 ya. Mira. Es que vale que te está... Mira, para resumir... Mudo, no me voy a defender, pero está tú. Para resumir, señores. Den su conclusión. No abundemos mucho. Nosotros tratamos de hacer algo breve, actualizado ahora mismo lo que está pasando, para que ustedes sepan cómo va este caso. Hablo. No, no, hay que esperar a ver que sale más a la luz. Tú no vuelves más para acá. ¿Cómo que no, mamá? Tú no vuelves más para acá porque eso es un antivalor. Es un antivalor. Por eso es el problema de nosotros, que no queremos que la gente se exprese. Señores, déjelo hablar. Claro, porque se está expresando. Y no me venga a decir que el amonismo tampoco. Habla, habla. No me venga a decir... Ya, ya, ya. Déjelo hablar, déjelo hablar. Pero ven acá. Oye, que lo que... Tú también siempre estás de que es el lado bueno, de que es de la paz. Es un lambón ese. Tú siempre estás... Tú me quilla a veces. Ah, pero te estoy defendiendo y viene ahora. No, no, lo que tú y aquel y Álvaro siempre están... Ah, no, porque ahí... Estoy yo, 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 yo. Ellos hablan del doctor. Dicen que el doctor qué sé yo cuánto. Sin saber cuál doctor era. No, porque al final... Dicen que defendiendo. Al final aquí lo que hay es una demagogia y el diablo. Pero coñazo. Vamos a cerquillar. Déjame mentir tu mensaje. El mensaje era, la conclusión era, vamos a esperar que todo salga a la luz. Faltan muchos datos que todavía no han salido para volver a opinar sobre el tema. Sí, claro. Porque todavía falta eso de los videos de Tekashi, que no han salido. De él dando golpes. Hay que esperar a ver si sale. Hay que ver si se recupera eso. Exacto. Hay que ver qué pasa ahí. Atención a las autoridades de Estados Unidos. Sin temor a equivocarme. Y sin temor a equivocarme. Ustedes saben que lo hicieron mal. Sí. Ustedes debieron de agarrar a Tekashi también preso. Hasta que se demuestre lo contrario. Eso no es... Se equivocaron. Pero y eso... Dale, Álvaro. Bueno, mi gente. ¿Qué decirles? Tenemos que tratar de esperar que salgan los videos. Los videos que supuestamente Jailín tiene grabado, que Tekashi le borró. Debemos de esperar a que eso salga. Para tener una conclusión... Claro, no como esto. Con respecto a... Combinarnos sin saber. Con respecto a eso. Porque... Mi Jailín... La pobre... La embonaza. El diablo. 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 Espérate, güey. La cámara se movió. La cámara, la cámara, la cámara. Déjame hablar, mamá. La cámara se movió. Oye. Ya tú hablaste. No, espérate. Ya tú hablaste. Arregla la cámara. ¿Cuál? Tú puedes hablar porque la cámara... Ah, habla, habla. Fue la mía que me dañan. ¿Cómo entonces? ¿Cómo voy a tener tu personaje? Capirina. Vaya, lo voy a tener que ver. ¿Cómo estos personajes? Señores. Eh. Ya me hablaste porque ya te hablaste. Dale, dale, dale. Dale, está bien. Vamos a ver qué pasa. No estuve de acuerdo con que se llevaran a Yailin. Y dejaran suelto a Tecachi con toda la mierda que ha hecho. Va a romper la mesa tú. La tambora ahora. Y otro mensaje que tengo. ¿Cuántos minutos me quedan para grudar el diablo? Oh. Ok. Suscríbanse al canal. Dejen su comentario, por favor. Apoyen al proyecto. Y tengo un mensaje para mucha gente. También. Ahí viene. Ay, ay, ay. A ustedes. Los que creen que nosotros estamos bloqueando. Hay otro gente que nos dicen. ¿De qué? Cinco abatidos. Yo me voy a hacer responsable. Hasta que mi corazón te la atiendo. De que usted. Toda la noche. Tenga que ver a nosotros. Oye. Que te lo estoy prometiendo eso. Van a tener que venir obligados. Porque no van a encontrar a maná que ver. Entonces. Graba el corte y coge el minuto. Entonces. Claro. Yo voy a cerrar esto diciendo. No me dejan terminar. Que yo espero. Es que te hablo mucho. Mi podcast se va a llamar podcast solo. Oye. Yo espero. Que Yailin salga de esta. Ojalá en verdad. Ya va a salir. Y que nada. Vuelvo y los repito. El ángel de Yailin fue a los foques. Y sigue siendo él. Desde siempre. Desde siempre. Lamentablemente. Fue el único que tuvo dos. Bien puesto. Para denunciar. Lo que muchas personas cercanas a ella. Que decían ser sus amigas. Sus hermanas. Hasta su misma mamá. No pudieron hacer. Sacar a Yailin. De esta maldita situación. Volví. Señores. Esto tendrá más. Suscríbanse al canal. Gracias. Gracias.